El título de la presentación es La transformación real. Presentamos el modelo que estamos implantando en Cataluña sobre la transformación de las administraciones públicas catalanas desde nuestra visión como consorcio AOC después de intentarlo muchas veces y de muchas formas posibles y esta vez creemos que hemos conseguido hacerlo de verdad. ¿Cuál es nuestro contexto en Cataluña? Tenemos un 80% de municipios de Cataluña que tienen menos de 5.000 habitantes y también tenemos algo un poco singular, creo que bastante único, que tenemos un consorcio a quien representamos nosotros aquí en este momento que es Consorcio Administración Oberta de Cataluña, Administración Abierta de Cataluña, formada por todas las administraciones públicas de Cataluña, digámoslo así, aunque las diputaciones no sean representadas, pero algún día estarán quizá, o a lo mejor cambiamos la forma jurídica del consorcio. Algunas de las diputaciones están aquí presentes, por cierto. Tenemos un problema y no tengo mouse. ¿Tienes? ¿Sí? ¿Puedo con...? No, ¿verdad? Vale, gracias. Todos tenemos, creo que todos que estamos aquí tenemos una experiencia en el pasado y es de poner la tecnología primero, intentar ayudar a las administraciones públicas a base de cumplir con la obligación legal que nos estaba obligación para la administración, derechos para los ciudadanos y desde AOC lo que veníamos haciendo, como era nuestra función cuando nos crearon, era dar todas las herramientas posibles para que la administración pública pequeña, esta que tenemos en concreto en Cataluña, al menos de 15.000 habitantes, 80% del municipio no tiene posibilidades económicas ni tampoco humanas para poder hacer el proceso de cambio ni tener tecnología para poder cumplir con estas obligaciones legales. Nosotros sacábamos módulos, notificación, tramitación, interoperabilidad y les dábamos la posibilidad que los utilizaran gratuitamente, mayoritariamente siempre, y de que les acompañáramos y al principio cuando éramos todos un poco más ricos o un poco menos pobres, les dábamos dinero incluso para tener el trámite para el ciudadano, les dábamos la posibilidad de 3.000 euros, ¿verdad? ¿Qué tiempos esos? Vimos que no funcionaba, sí que teníamos una gran cantidad de ayuntamientos que tenían nuestras herramientas como catálogo, pero poco utilizadas, y además el trabajador público cuando veía que le poníamos el notificador decía, vale, y ahora tengo que aprenderme cómo entrar en otra herramienta, utilizarla, y a mí no me aporta mucho, que yo sepa ver. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta de esto, hacemos un acto de humildad y decimos, quizás estaría bien darles la mano desde otro punto de vista. El hecho de poder, estas obligaciones, estos recursos que tenemos, acompañarles, no tienen un modelo digital la mayoría de ayuntamientos, acompañarles en esta dificultad para tener método, no tienen hoja de ruta, no tienen tiempo para parar y pensar, y además la realidad también nos ha demostrado que tienen muchas de estas corporaciones pequeñas, tienen a una persona delante de lo que es la tramitación del día a día, que tampoco no está lo suficientemente formada muchas veces en procedimiento administrativo y en otros temas muy básicos para llevar el día a día del ayuntamiento. Y hace 30 años que está delante del ayuntamiento ayudando a los políticos para que puedan cumplir con todo y hacerlo todo. Este trabajador dice, yo me tengo que transformar si ya sé cómo funciona el ayuntamiento, encima me estás poniendo obligaciones a mí, estrés total. Y vemos la oportunidad nosotros de que no tenga que hacer solo el esfuerzo individual esta persona, sino que le podamos acompañar y la podamos conducir un poquito del brazo. ¿Qué es el modelo ESET? ESET lo podríamos definir como paralelismo con un PAC, sería sistema, EINAS en catalán, que sería herramientas, y tecnología al final, pero lo que os presentaremos aquí no es tecnología para nada, sino que es metodología, solo el método. No hay tecnología, nosotros lo que hemos hecho es decirle al mundo real que hay fuera, al mundo privado que tiene tecnología y ha desarrollado tecnología de gestión de expedientes, que si quiere, tiene un método que si se adapta a él, e integra las herramientas que tenemos dentro de la OCDE, de los módulos comunes, tienen la posibilidad de entrar en estos ayuntamientos y darle servicio después de que estén ordenados, estén formados y estén entrenados para poder trabajar con seguridad y con tranquilidad. También certificamos, pongo certificamos entre comillas, porque tampoco nos hemos atrevido a certificar propiamente, no es algo muy simple esto de certificación, algún día quizá entraremos. Decimos cuál de estas herramientas es la que se adapta a la metodología o no, y la verdad es que estamos ahora en análisis con cuatro o cinco herramientas en este momento y hay una concretamente que ya está certificada. Otra lo estaba y ahora tendrá que hacer unos ajustes para ver a estarlo. Con la ley 39 ha habido algún que otro cambio. Ferran es la persona que directamente ha llevado el proceso de implantar el método, de gestionar todo lo que hemos tenido que gestionar, que no ha sido poco. Os explica él y yo hago un apunte final solo. Muy bien. Básicamente mi intervención quiere conceptualizar lo que es la filosofía de SET en cinco pasos. SET es nuestro método, eso no significa que sea el único, ni mucho menos, ni que sea el mejor. En todo caso es el método que desde el AOC hemos llevado trabajando desde hace ya cuatro años. Tenemos, como veréis al final, pues ya más de 50 ayuntamientos desarrollados con este método y estamos satisfechos. Estamos satisfechos y ahora tampoco voy a entrar en el método como tal, está publicado en el web, lo tenemos en Creative Commons publicado en nuestra web, pero sí los cinco pasos esenciales que conllevan el método. Y voy a empezar por el primero. Para nosotros el método es como una orquestra y alguno puede preguntarse ¿y qué tiene que ver una orquestra con SET? Pues muchísimas cosas. Una orquestra es una agrupación de músicos con una serie de instrumentos que tienen unas partituras y quieren tocar algo. Quieren tocar algo de manera conjunta, interpretar una obra. En toda orquestra, en este caso es la OBC, la Orquestra de Barcelona, la Sinfónica de Barcelona, evidentemente son no buenos, o sea, tienen un talento enorme, tienen unos instrumentos de primera y ellos tienen que tener una partitura, una partitura que les hace un poco de seguimiento de método, tienen que tener una dirección que les marque las líneas a seguir y que les marque cuándo entrar y cuándo no, pero sobre todo lo que hay es un gran esfuerzo detrás, mucho entreno, muchísimo trabajo, método de dirección individual, grupal, con los distintos instrumentos, porque la realidad es que puede haber muy buenos músicos, muy buenos instrumentos, sin un buen método y una buena dirección, sin una buena partitura y una buena dirección, puede sonar como una jaula de grillos. Con lo cual ESET coge esa filosofía en la cual lo que hacemos es poner las personas delante de todo, las personas primero, luego el método que rejunta a estas personas y al final ponemos la tecnología, no al revés, que era uno de los errores que entiendo que en el pasado se han hecho, hemos hecho y por eso intentamos ir a una línea en la cual primero la gestión del cambio. Y este es el primer paso de ESET, básicamente este, las personas son las que transforman las organizaciones. Y de hecho, esta es una imagen real de algún ayuntamiento en el que hemos estado, obviamente no diremos el nombre, pero ¿alguien cree que solo con tecnología esto se arregla? Ya podemos poner tecnología y podemos poner la ley 39, procedimiento, lo que queráis. ¿Alguien cree que esto es fácil de arreglar solo con tecnología? Nosotros pensamos que no y pensamos que para decir adiós al papel es clave plantearnos que ESET tiene que hacer que el trabajador público pierda esa adicción al papel, ese es mío, el volumen ese del Señor de los Anillos. Esa sensación de que tiene que trabajar con montones de expedientes si no los ve, si no los toca, eso le genera un poco de miedo. Con lo cual, la idea de ESET es que el trabajador público, evidentemente también el electo, pierda el miedo a perder el papel, a tocarlo, a tenerlo físicamente. Y evidentemente no se puede hacer así como sí. El método lo que intenta es primero limpiar, en catalán tenemos una palabra que es de Wanderasá, limpiar y luego digitalizar. Pero en este orden. Primero tenemos que limpiar. Y este proceso es un proceso que lógicamente con ESET se hace poco a poco en distintas sesiones y podemos llegar a tener una mesa como esta. Este es un ayuntamiento paradigmático de Río de Arenas, es un ayuntamiento de Girona de 2.500 habitantes. Llegó a tener unas mesas como estas en las cuales no solo no hay papel, sino que los trabajadores públicos del ayuntamiento pasan semanalmente por la OAC, la Oficina de Detención, de forma rotativa. O sea, no hay solo papel, sino que además hay polivadiencia y hay movimiento. Esto ya es el paradigma máximo de polivalencia y de ESET en un territorio. Pero para conseguir esto no solo tenemos que acabar con la adicción al papel y tenemos que limpiar y después digitalizar. También tenemos que adquirir hábitos de programación del trabajo. Esto ESET también lo fomenta. Poner plazos. No empezar por el expediente que tengo encima de todo, sino empezar por eso que tiene importancia para la organización. Y poner plazos no es una tarea fácil, no es metodología, no es poner una herramienta, es hacer un cambio en la forma de pensar y de cómo se interactúa con toda la documentación que pasa a ser digital. Y otro tema muy importante de esta primera fase, distinguir lo que es un trámite y lo que es una tarea. Y ESET lo hace y no solo hace eso, sino que lo gestiona todo. Lo que no puede ser es que nos planteemos organizaciones, sobre todo pequeñas, es que toda su vida sea un gestor de expedientes. Cuando las tareas, cuando llama un vecino y dice que la luz de la plaza mayor está fundida y que se tiene que encargar el personal de brigada para arreglarlo. Todo eso genera también un movimiento interno. En ESET gestionamos expedientes y gestionamos también las tareas. Y una cosa muy importante que también Marta ha comentado, es necesario todo esto acompañarlo de una formación en procedimiento administrativo y que sea un lenguaje común en toda la organización y en todas las que estamos trabajando. Por lo tanto, el primer paso es que son las personas las que transforman y no desde un PowerPoint, in situ, en el territorio y con acompañamiento. Y luego ponemos tecnología. Segundo paso. Empiezo por un pequeño chiste que no sé si lo podéis leer. En todo caso, es un técnico de un ayuntamiento que dice ¿Seguro que para firmar electrónicamente el informe basta con poner los dos dedos en el enchufe y coger mi boble muy fuerte? Y si, si, prueba y verás. Bueno, en realidad es así. O sea, muchas veces la parte de firma, por ejemplo, electrónica, en los ayuntamientos se está haciendo porque es una obligación, por ejemplo, para poder pedir subvenciones en EACAT, en la extranet catalana. Pero el uso viene a ser una carga. No lo ven como un elemento que les aporta un valor. Nosotros en EACAT vamos a trabajar esta línea. Y el segundo paso es hora de abandonar el boli. ¿Y cómo? Pues generando tranquilidad en el uso de la tecnología y creando confianza, tanto en el trabajador como también en los electos. A ver, si los egipcios pasaron de picar la piedra a escribir en papiro, más seguro que una piedra hizo un cambio de paradigma. Pasar, poder llegar a abandonar ese papel, ese papel, esos post-its, tener nuestros montones a electrónico, es un cambio que, más allá de que lo diga la 39, es que se va a hacer y se podrá hacer. Ese acompaña todo esto. Pero para hacerlo, el modelo lo que garantiza es el orden y la información y la transversalidad de todo ello. Y además, con unas buenas herramientas, método y tecnología, van de la mano. Un ejemplo. En Cataluña tenemos el 95% de ayuntamientos con una solución de tramitación que se llama ETRAM, entrada ciudadana vía un trámite electrónico. Pues la mayoría de ayuntamientos, cuando llega ese trámite, lo que hacen, un trámite que te viene digitalizado, te viene con número de registro, con toda la información adjunta puesta allí, pues imprimen, vuelven a registrar, y lo mueven en su sistema, duplican la información. ¿Tiene sentido? No tiene, evidentemente, ningún sentido. Con lo cual, lo que hace es, también, todas estas herramientas que tenemos, ayudan dentro del modelo para que se saque un provecho de verdad y nos estén haciendo tareas que son totalmente superfluas y cargas. Por lo tanto, hacemos nuevos circuitos de entrada de la documentación. También indicamos quién es el responsable de la documentación en una organización, quién puede verla, quién tiene que tramitar, quién tiene que archivar, y todo eso desde el inicio, con cosas como un elemento que tenemos en la metodología que se llama dirigencia de proceso. Y, evidentemente, implantamos la firma electrónica en todos los documentos. En la práctica, lo que hacemos, en distintos meses de trabajo, en un ayuntamiento tipo podemos estar dos o tres meses trabajando, y en distintas fases, es gestionar esta nueva dimensión de lo que es el documento electrónico. Por lo tanto, animamos a los ayuntamientos desde el minuto uno a que se digitalicen y que lo hagan con confianza y que vean eso un elemento positivo en su día a día. Por lo tanto, teniendo el primer paso, que era que las personas son las que son importantes y las que tenemos que cuidar en una organización, son las que transforman las organizaciones. El segundo, que es vamos a abandonar el boli y vamos a por la firma electrónica de una manera clara y eficiente. Voy a entrar ya en el tercer paso. Y lo hago con esta imagen. Mira, cuando yo era pequeño, hasta casi los 15 años, iba con mi familia, con mis hermanos, iba de vacaciones, iba con una caravana y viajábamos por Europa. Y a mí una de las cosas que recuerdo mejor de estos veranos era, con mis hermanos, tomar el típico helado una tarde de verano en cualquier sitio, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y yo era un fanático del fricopié. Y una cosa que me asombraba es que me iba a Portugal y frigo no existía. Se llamaba, en Portugal era Ola, y en Italia era Álgida, y en Inglaterra era Walls. Pero es que yo en Italia podía pedir un pietone y el álgida pietone era un fricopié. Y me iba a Inglaterra y el Walls Funny Fit era el fricopié. Con lo cual, el tercer paso de SET es lo que he dicho, la teoría del fricopié. Defender un mismo lenguaje en cualquier ayuntamiento y para cualquier trabajador público de una organización. ¿Por qué solicitud, carta, escrito, petición? Cada trabajador le pone lo que quiere. Con lo cual, lo que ha hecho SET es normalizar un catálogo común de identificadores que sea fácil, que sea intuitivo y que sea corto. Y que todo el mundo en una organización utilice el mismo. Y, por ende, todas las organizaciones que trabajan con el método SET. Con lo cual, lo que estamos haciendo es normalizar, trabajar todos entendiendo de qué estamos hablando y, además, es un antídoto a la carpeta varios. Porque, al final, todo se clasifica. Poder hacer esto aporta un valor impresionante, por ejemplo, en rotación de trabajadores públicos, secretarios e interventores que trabajan en distintos ayuntamientos, técnicos que se puedan compartir. Porque todo el mundo entiende la misma forma de trabajo. Y esto es un documento puramente organizativo. Son tablas técnicas, pero dentro del método las tenemos muy fijadas. Por lo tanto, la teoría del fricopié o entendámonos hablando. Vamos ya al cuarto paso. Muy bien de tiempo. Muy bien de tiempo. Supongo. Estamos, creo, 12 o 13 minutos. Perfecto. Perfecto. Pues tenemos... Si luego hay alguna pregunta, también puede ser pertinente. O sea que... En todo caso, el cuarto paso, yo no sé si... Yo cuando voy a esta avioneta, una cosa que me sorprendió es esto de G-Kills. Primero pensé que era la marca de la avioneta. No tengo ni idea de aviones. Pero no. Esto es una matrícula. Y se ve que todos los aviones llevan matrícula, como los barcos, evidentemente como los coches. ¿A alguien se le ocurre comprar un coche y que no esté matriculado? A veces, te puedes comprar un coche y hay esa matrícula provisional que está en rojo, pero que luego tienes que rematricular con los costes que conlleva, con el tiempo que supone, hasta que te dan la definitiva. Pues ESET sigue esta filosofía. ¿Por qué en los ayuntamientos pequeños o en general ayuntamientos matriculamos, ponemos número de expediente y al final, cuando lo guardamos en el archivo, muchísimas veces cambiamos la matrícula, cambiamos la codificación y lo ponemos en otro número? Pues lo que hemos hecho con ESET es trabajar facilitando un cuadro de clasificación común, facilitando que desde el inicio de la tarea de codificar, esa codificación ya vaya hasta el final acompañada de todo el trabajo de archivística que hay detrás. Y el cuadro este común lo tenemos, por ende, a todos los ayuntamientos donde estamos participando. Con lo cual, al final, cuando tenemos que guardar, esto en los últimos trabajos que hemos hecho, ya hemos conseguido que se apruebe un cuadro de clasificación tipo desde el Departamento de Cultura, que es un cuadro general para todos los ayuntamientos, que aplicando este cuadro, evidentemente, todo lo que son transferencias hay archivo, si hay archivo, o por ejemplo, todo el tema de gestión de los archiveros y todas las tablas de clasificación, todo esto ya va, ya viene totalmente ligado. Pero la matrícula, la codificación, es igual en todos los sitios, el método define exactamente cómo se tiene que poner y se pone al inicio, al inicio del trámite. Si conocéis la realidad del mundo local, el Departamento de Urbanismo de una Ayuntamiento puede poner un código, distinto al de promoción económica o distinto al de cultura. Esto es una locura para gestionarlo. Cuadros comunes, números de expedientes comunes, más fácil encontrar la información y más fácil compartirla y más tranquilidad para todo el mundo. Y además, en común con todos los ayuntamientos. Y por lo tanto, el cuarto paso es simplemente ¿y si les ponemos matrícula? Y aquí una reflexión. ¿Todo va con matrícula? No, cuidado, tampoco hace falta que nos volvamos locos. No tenemos que matricularlo todo, no tenemos que poner número de expediente a todo porque ese va más allá de la gestión de expedientes. También gestiona las tareas, con lo cual las tareas no las pones dentro de un expediente. Pero la ventaja es que para el trabajador público de un ayuntamiento pequeño que además puede estar una tarde, dos tardes o compartirse en otro sitio o simplemente que está de baja y no hay nadie que lo cubra, su visión de su parcela de trabajo y de la globalidad de la organización la tiene ahí, expedientes y tareas. Y todo en ese se incluye. Por lo tanto, clasificamos, clasificamos por igual pero también las tareas y aquí tenemos que aprender cuándo es expediente y cuándo no que aunque parezca extraño formamos un procedimiento para definir cuándo se abre un expediente y cuándo no, no se conoce. Pues se establece un marco y un trabajo común para que todo el mundo en una organización lo entienda igual. Por lo tanto, cuidado, tampoco hace falta hacer una codificación, una matriculación de todo. Con lo cual, repito un poco los puntos, las personas son las que son importantes en la transformación, se tienen que cuidar, el trabajo es in situ, fomentando la firma electrónica, abandonando lo que es el boli, recordando la teoría del frigopié o que codifiquemos todos por igual y que también matriculemos por igual, es decir, que entendamos lo mismo por expediente, clasifiquemos expediente con la misma codificación y que todo el mundo entienda de qué estamos hablando para finalmente poner tecnología. Pero, ¿qué es la tecnología en este método? Es la guinda al pastel. Es la guinda al pastel. No es más que eso. Nosotros tenemos muchísimas soluciones. Ya las teníamos desde hace muchísimos años. Cuando entramos en la OCC, era el 2008, ya teníamos soluciones y viniendo del mundo local ya las estábamos utilizando. Pero, ¿por qué un ETRAM de tramitación, un E-Notum de notificación, un registro, una sede electrónica de transparencia, etcétera, un iArchivo, ¿por qué todas estas soluciones cuando las ves desde el punto de vista de estar como funcionando en un ayuntamiento, dices, ostras, otra cosa que tengo que hacer pero que no me encaja con mi día a día, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo con ESET es que esto forme parte de tu día a día y te genere un beneficio porque entiendes dentro del circuito cómo funcionan. Y en esta pieza hemos gestionado también lo que decía Marta al principio, una integración con soluciones de expedientes, lo que llamamos un gestor ESET. Herramientas que si se adaptan a la metodología, tanto en número de clasificación de expedientes, en codificaciones, en permitir el cuadro de clasificación, en un sistema en el que hacemos tareas con un procedimiento genérico y que integra nuestros servicios, el ciudadano al final lo ve como un valor, el trabajador público evidentemente, pero sobre todo el modelo se cierra y se cumple perfectamente con la ley 39. Por lo tanto, la metodología es pública, hay distintas soluciones integradas, favorece la relación, la pérdida de estrés del trabajador, la mejora de la relación con el ciudadano y además con un valor que es la cooperación, el trabajo compartido, esto Marta en las conclusiones entrará un poco más en el detalle, pero el último punto es tecnología, solo es la guienda del pastel, nada más que eso. Con lo cual, he hecho un viaje muy rápido sobre las cinco pasos, evidentemente esto no se hace en dos días ni en tres, el término medio de despliegue de un trabajo de este tipo es cerca de entre dos meses y tres meses dependiendo del número de trabajadores públicos, para nosotros lo que es importante es que cambiamos el modo de trabajar de cada uno de los trabajadores públicos, es in situ y es muy personalista, fase uno, con lo cual nosotros tenemos en cuenta cuánta gente hay en una organización para hacer los cambios y estos cambios no solo afectan al trabajador, afectan a los electos y hay que tener un lideraje interno muy grande, tanto político como técnico y tenemos la suerte que podemos seleccionar donde nos podemos a trabajar porque tenemos más peticiones de las que podemos cumplir y para nosotros es importantísimo en esa selección que haya muy buen lideraje técnico y político y que el cambio sea una cosa que sea firme y que sea una voluntad de cambio la que tenga cada uno de los entes. Nos hemos centrado de momento en los de hasta 5.000 habitantes pero el método puede crecer. Os dejo con Marta y unas conclusiones sobre la situación de los trabajos. Gracias. Gracias, Ferran. Muy rápido, es solo una imagen. Como decía Ferran, lo estamos haciendo básicamente porque también de acuerdo con las diputaciones, las cuatro diputaciones de Cataluña han preferido y con buen criterio creemos nosotros de empezar por los pequeños que son los que están más abandonados. Estamos haciendo hasta 5.000 habitantes en un principio nuestro tope que fijamos pero no por eso no puede ser superiores de 60 trabajadores creo, 60 pusimos. Hasta 60 lo hemos probado y funciona. Pero podríamos llegar a más 5 minutos de acuerdo y ya estamos. Pero no significa que no pudiéramos ir a ayuntamientos más grandes y se tendría que adaptar un poquitín el método pero sería igual de efectivo. Y 60 trabajadores que jueguen con el procedimiento administrativo es decir sin contar policía local ni tampoco obligada una persona que está en el despacho 60 trabajadores de despacho de procedimiento administrativo sería. ¿Qué tenemos ahora en Cataluña? Pues tenemos más de 70 ayuntamientos que ya lo tienen implantado y acabado y estamos en proceso en Gerona se hará 100% en dos años en un principio Diputación de Gerona ha liderado unas licitaciones ya de meteorología y tecnología después y ya las tienen adjudicadas y están ya en proceso de implantación Barcelona está en la línea está trabajado con nosotros también el tema de ESET ha hecho también las franjas de ayuntamientos y están empezando por los de menos de 5.000 y la herida también han montado la estrategia para trabajar en ESET estamos ya en estos 70 que serían de un total de 800 ayuntamientos de menos de 5.000 y estamos evolucionando que en dos años esto ya va a cambiar rotundamente estos años hacíamos un poco de evangelización lo digo bien intentando convencer a la gente que tenía que entrar aquí ahora tenemos más gente que quiera hacer ese que la que podemos hacer nosotros realmente en el día a día tenemos posibilidades de hacerlos evidentemente pero tenemos que dar timings porque no podemos hacer a todos los que quieren y es clave lo que ha dicho Ferran antes la selección del ayuntamiento que hacemos conjuntamente con las diputaciones nos sentamos juntos a hablar con el secretario y el alcalde primer día si no hay un buen liderazgo no se meten en esto porque ya ven que va a ser un fracaso y de hecho de fracasos hemos tenido dos uno se recondujo y volvió a entrar después cuando cambió el secretario y el otro algún día vendrá pero de los que hemos hecho de 70 72 en este caso no ha habido fracasos porque quien se lo cree se lo cree pero es estresante para la organización porque se lo cambias todo y tienen que tener muy claro que es un beneficio final pero que es un estrés intermedio no es fácil ¿qué es lo que SET aporta? pues aporta una relación electrónica efectiva con el ciudadano las herramientas que teníamos hasta ahora para relacionarnos para la entrada el tramitador del ciudadano ETRAM que tenemos en más de 800 ayuntamientos casi 900 más de 900 905 905 ayuntamientos en Cataluña implantado ahora están empezando a utilizar esta herramienta además de tenerlo ya implantado el tema de notificaciones nuestra herramienta de notum también se está utilizando para hacer el retorno después y no lo ve el trabajador público solo como una obligación sino como algo que está facilitando este trabajo previo que ha hecho de ordenarse internamente perdón y el incremento y el incremento de uso evidentemente que también para interés nuestro usar estas herramientas que teníamos nosotros ya desplegadas la mayor eficiencia interna muy importante más seguridad con menor estrés y de todas las capas del ayuntamiento la política la técnica y el secretario que podía ser el único motivado es uno más de los que lo agradecen pero los otros también todos los otros estadios de la organización sinergia entre administraciones sobre todo en compartir recursos humanos ahora ya nos empiezan a venir alcaldes que dicen necesito que venga otro secretario se me ha ido se me ha jubilado que tenía buscaré un secretario que esté certificado en ESET hemos hablado con la Escuela de Administración Pública de Cataluña también y vamos a certificar los trabajadores públicos que hayan pasado por el procedimiento de ESET en su ayuntamiento y de esta manera también tenemos más movilidad y posibilidad de no tener que aprender cuando llegas a un ayuntamiento de nuevo a aprender cómo trabaja ese ayuntamiento concreto creo que no no había más solo que ya hemos decidido que empezamos estamos ahí y vamos para ese solo un nada un tuit que me hizo mucha gracia del ayuntamiento para seguir con el ayuntamiento de Río de Arenas que dijo ¿qué pasa después de ESET? ¿qué pasa después de ESET? pues que no sabes qué hacer con las safadas con las bandejas de donde ponían el papel en todo caso me hizo gracia y aquí nos hemos dejado para finalizar y muchas gracias por su atención si tenéis alguna pregunta supongo que un minutito o dos nos dejarán para hacerla si ha quedado alguna duda no no nos deja gracias gracias aplausos gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.